La máquina Quitanieves es hoy la protagonista en buena parte de la península. La nieve ha vuelto a cortar numerosos tramos de carretera, cerrar colegios y suspender líneas ferroviarias. Aún se esperan nuevas bajadas de temperaturas unidas a fuertes rachas de viento. En Navarra los termómetros descienden a 10 grados bajo cero. Los dos principales sucesos se producían en la A67 en Cantabria y entre la localidad palentina de Aguilar de Campo y la Leonesa de Villablino. Así lo atestiguan algunos afectados por el temporal. Sí, estaba muy mal, sí. La policía nos ha ayudado mucho también. Por lo menos estamos bien. Han sacado a mí otros compañeros camioneros, transportistas, que estábamos parados ya desde las 7 de la mañana. Ha venido el exército, nos han recogido a todos y nos han trasido para aquí. El viento ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada de hoy, hasta alcanzar la alerta roja en Girona, donde ha soplado a más de 160 kilómetros por hora. En Zaragoza se ha activado el plan de protección civil ante los vientos de 100 kilómetros por hora por riesgo de desprendimiento de ramas y árboles. Las condiciones meteorológicas han provocado además suspensiones en tramos ferroviarios de la mitad norte peninsular. Renfe ha anunciado su plan alternativo de transporte para los tramos entre Asturias y León.